Oh, Selecta Bochy, Evolusion Studio, Pile y pique los controles, Panama City, Rola 504, Sabes que quiero culiarte, En varias posiciones quiero colocarte, Sabes que eres mi preferida en el sex, Por eso con usted quiero hacerlo otra vez, Dogista y yo quisiera colocarte, Esa página y yo quisiera destrozarte, Que nos vengamos juntos otra vez, Es que estás tan estrecha y tú hueles tan fresh, Me busca la muerte y el espejo ve mi rostro, Anda hablando mierda y nunca disparo una globulo, Si tanto quiere pedo entonces búscame en Toronto, Ustedes bien saben ahí solo existimos monstruos, Por los caídos un curo con mucho flonto, Y pienso en esa guial para que vuelva pronto, Perdóname baby, es que yo sé que fui un tonto, Por ti sueldo está plena con un toque de asunto, Esta noche quiero hacerte sentir, Y que la luna sea testigo, De lo bien que la pasas junto a mi, Cuando tenemos sexo a lo prohibido, Buena caminina, No seas tímida beba, no tengas pena, Si tú estás bien buena, Y tú serás mi plato principal en esta cena, Bum, de rebambial, como tú lo haces hacer, Con estilo y clase pidiendo que la chaño te pase, Cambia de pose, vamos de arriba, Yo sé que tú sabes mucho más que tu amiga, No quiero que pareme, yo quiero que sigas, Te gusta la buena, se te castiga, Sabes que quiero culiarte, En varias posiciones quiero colocarte, Sabes que eres mi preferida en el sex, Por eso con usted quiero hacerlo otra vez, Doquista y yo quisiera colocarte, Esa página y yo quisiera destrozarte, Que nos vengamos juntos otra vez, Es que estás tan estrecha y tú hueles tan fresh, Sabes que soy tu poeta sexual, Me monto en ti como me monto el instrumental, Sabes que me encanta hacerte el sexo banal, Y cuando me vengo en ti, empiezo a flotar, Bum, chequeémonos en el hotel, Mándame tu parte a mi cel, Combinémonos como coctelas y piel con piel, Yeah, 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 Bum, Chequeémonos en el hotel, Mándame tu parte a mi cel, Combinémonos como coctelas y piel con piel, Mujer, Sabes que quiero culiarte, En varias posiciones quiero colocarte, Sabes que eres mi preferida en el sexo, Por eso con usted quiero hacerlo otra vez, Doquista y yo quisiera colocarte, Esa página y yo quisiera destrozarte, Que nos vengamos juntos otra vez, Es que estás tan estrecha y tú hueles tan fresh, Yeah, El Riggi, Doe, Diggi, Papi, 507, Unidos, 504, Guacha, Por una sola causa, Tú sabes que es lo que es, Matar la liga, Y yo, Future, Molele, Yo, what up, Poshi, Yo, what up, Everybody, Yo, Nando Boom, What up, What up, Guachaise, Anastasia, Oh, oh, Yes, You know, I'm real, But, DJ Vin, Mr. Blonde, You know, Yo, DJ Arcangel, Juegala, Anastasia, Juegala, 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 Gracias.